La vida de Jesús de Nazaret es fascinante, tanto para creyentes como para no creyentes. Llevándonos a imaginar cada aspecto de su vida, desde su nacimiento hasta el trayecto que pasó para convertirse en el Mesías que hoy en día conocemos. Si bien es cierto que la mayoría de sus vivencias se encuentran en los libros sagrados, no existe una persona que pueda afirmar o desmentir aquellas escrituras, puesto que nadie de ese momento en la historia sigue con vida. Pero hay personas que afirman haber tenido acceso a partes de su vida que no son conocidas por el público general. Estas historias e investigaciones son conocidas y relatadas por el escritor J. J. Benítez, quien en sus libros da información importante que él asegura haber conseguido, gracias a Viajeros en el Tiempo. Soy René Baldo, y esto es... J. J. Benítez es un periodista y escritor español dedicado y conocido por sus trabajos relacionados a la ufología y sus sagas novelísticas, protagonista de las listas de bestsellers en las librerías. En su exitosa saga, titulada El caballo de Troya, relata la vida personal de Jesucristo, afirmando que aquella información plasmada en sus libros es verídica. Ya que en varias ocasiones ha comentado que el éxito de aquellas novelas son la veracidad de estas, puesto que todo lo que cuenta es información reportada por Viajeros en el Tiempo. El primer libro se publicó en 1984 bajo el formato de investigación periodística, en donde se aseguraba que 11 años atrás las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban llevando a cabo un proyecto secreto. Dicho proyecto hablaba sobre la existencia de una máquina del tiempo en poder de los Estados Unidos, con la cual pudieron realizar viajes, llegando al año 30 de nuestra era, y así poder seguir los pasos de Jesucristo. El escritor durante casi 40 años siguió publicando volúmenes de dicha novela, que han llegado a oídos de la iglesia, quien lo llegó a excomulgar, y desde entonces la relación entre ellos es bastante tensa, dado que Benítez asegura que el propósito de Jesús en vida jamás fue formar una religión. Que tuvo varios hermanos, y la imagen que conocemos al día de hoy es solo manipulación de masas por parte de la iglesia. Para los fieles creyentes solo toman estas obras como algo ficticio, disfrutando de lo que la imaginación humana puede hacer sin llegarse a cuestionar su fe. Pero para los no creyentes se plantean la posibilidad de la veracidad de esto, y cómo esto podría cambiar el paradigma y nuestra historia. Para cualquier estudioso de la Biblia, o más concretamente, el Nuevo Testamento, lo que dice la religión cristiana es insostenible. Las cosas que hace Jesús en la Biblia no tienen lógica. Por ejemplo, visitar Israel y Jordania 15 veces. También preguntar a los expertos si lo que se dice en esos libros podría ser verdad. Científicos, historiadores, botánicos, etc. Ese eje ha sido mi trabajo fundamental. Asegura diciendo que a lo largo de todo este tiempo, su metodología siempre ha sido ir a comparar y visitar los sitios históricos. En su nuevo libro publicado titulado, Las guerras de Yahvé, ahora toma una postura del lado de la ufología, afirmando que Yahvé no era un dios, sino un extraterrestre malvado. Esto según al realizar un estudio a fondo del Antiguo Testamento. Es un trabajo que he hecho durante varios años. Un estudio comparativo del Antiguo Testamento, fundamentalmente del Pantateuco y del fenómeno ovni. Después de 50 años de investigación en este tema, he llegado a una serie de conclusiones que son hipótesis de trabajo. Después de analizar exhaustivamente y con diferentes Biblias, tanto la cristiana como la judía, lo primero y más importante es que el dios que aparece en esos libros del Antiguo Testamento es Yahvé y queda demostrado que no podía ser un dios. Era otra cosa, probablemente seres de civilizaciones no humanas. Comentó llegando también a la conclusión de que en estos tiempos pasados, si alguien aparecía con capacidad de volar, todos pensarían que eran dioses y no extraterrestres. Se cree que la editorial ha querido que el escritor publique este nuevo volumen aún conociendo la profunda crisis entre palestinos e israelíes, diciendo que sus lecturas y análisis de los textos sagrados tienen una gran relación con los hechos actuales. Tenía un plan, un objetivo y que lo llevaran a cabo, por supuesto robando de manera descarada y horrible las tierras de Canaan, que tienen legítimos propietarios, las más de 30 etnias que lo habitaban. Esto nos lleva a una conclusión, y es que los palestinos son los legítimos herederos de aquellos señores que estaban ocupando Canaan y que bueno, pues ese equipo de civilizaciones o como la queramos llamar, se apropió de ellas a sangre y fuego. Finaliza Benítez, igual comentando que no está a favor del terrorismo, pero que los palestinos tienen razón del origen. Simplemente hablo de que el Estado judío es un fraude. Finaliza con estas palabras JJ Benítez. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.